como que sigue ese pero con pantallazo negro estás joder William este juego es como el otro es muy parecido y hace da igual y ¿Visteis lo que van a sacar Del Street Fighter? Bueno, por fin ¿Un eso? ¿Un eso? ¿Un eso? ¿Un eso? Bueno, a pasarlo Tienes un gran PC Los botones están mal A ver, punch Saltar en la X Kick, círculo Especial en el triángulo R1, L2, R2, Hangum Vale, ya está Ya, tengo Haluken, tío Diffinar, Aperty Diffinar, Jax Diffinar, Jax Diffinar, Jax flip, a verlo Diffinar, Jax Tiene armas el tío, espera a ver si las saco ahora Me ha quitado una vida casi Que guay la furgoneta Que bien hecha está Fin, se llama Fin 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 ¡Suscríbete! No me quedan malas No, tío, me quitó una vida Joder, qué pasada, chaval Dios, cómo mola, tío ¡Aduquen! Eso es Ruten también, ¿no? No, 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 no Tú sí es más No, un hacha, dos hachas, tío Super, ah, si tengo super A ver Hostia, que guay chavales Vale, no había visto eso Ah, y tengo furia también, vale, me acabo de descubrir ahora Ahora me quitan vida cuando estoy con la furia Hostia, dura bastante la furia Hostia 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 con el cambio del agua así el super cargado casi ya tengo balas otra vez super ahora a ver, otra vida bueno, me había fijado que cuando les pegas sale sangre toma me has jodido pero creo que este juego es mejor que el Streets of Rage 4 parece un juegazo un poco feo los dibujos estos chaval, los hundo en el suelo es bueno ya tengo para siempre la palanca vaya danger hamburguesa que son nuestras monedas que voy cogiendo que son las monedas son las monedas Ah, ya tengo la ira otra vez, cargada. Ue, gaso. Ah, no puedo coger el bote de Tabasco. Tío, ¿cómo esquivo esto? No vale, así. Así. Pegándome quieto y disparando a lo que viene de frente. ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Sobrevivió. Joder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero un boss, ¿no? ¿Hay bosses aquí o qué? No sé cuánto tiempo se quedará William, no tengo ni idea. ¡Suscríbete! 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 ¡Hajajaja! ¡Suscríbete! Ese es el boss, ¿no? ¡Hell Riser, cabal! ¡Qué bueno! ¡No va, tío! ¡El mando ahora! ¿Qué pasa? ¡Jajajaja! ¡Suscríbete! ¡No le quite vida, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Pagastele súper pa' nada! ¡Jajaja! Recupera la vida, tío. Recupera la vida, tío. Igual tengo que matarlo con la ira o algo a este tío. ¡Pues va a ser con la ira, eh! ¡Pues va a ser con la ira, eh! ¡Pues va a ser con la ira, eh! ¡Vale! ¡Ahora le queda poca vida! ¡No sé qué hice! ¡Hombre, no! ¡Me va a matar, tío! ¡Ya lo maté! ¡No lo maté, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Y no tenía vida, ya! ¡Qué guay, tío! En la pantalla. Starbucks. Bueno, voy a jugar hasta pasarme ese tío y pondré el Street Fighter, eh. Tienes por el marzo. Vuelve. Cuただ de quién la. Eres amigo. Qu4. ¡Suscríbete! 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 Ahí está Mira que final más épico, chaval La bola de fuego Mientras levanto el puño Bueno, voy a poner Steel Fighter ya Ah, me caché algo No sabía que hacía esto, joder Got him Got him Got him No sabía que hacía esto, ya cocí ¡Suscríbete! 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 Está super guay he hecho, tío No le dio No quita nada la palanca No quita casi nada No quita nada la palanca 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 I'll take it No quita nada la palanca I'll take it Too much infinita 30 o 24, joder ¿Vas a cumplir 50 o 28? No, Isa ¿Vas a cumplir 25? No, espera No, vas a cumplir 24 No quita nada la palanca No quita nada la palanca O sea, puedo ir con ella hasta terminarme el juego con la palanca No se jode Es infinita No quita nada la palanca No quita nada la palanca Toma No quita nada la palanca No quita nada la palanca No quita nada la palanca Que locura este chaval Que locura este chaval Dinger No Hehehehehe I'll take it Money's money 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 No, son estos coches, tío Puso a llover Joder Traducido por hoa Oua, hay una excavadora ¡Mierda! El Jaduken atraviesa la madera esa. Esta era fácil, joder. Era bastante fácil eso. ¿Recuerda estos dibujos a los caballeros de Zodíaco, tío? Algunos dibujos ¡Burny head! ¡Bunner! ¡Suscríbete! No le ve a nadie Estos de guantes Yo creo que todavía no me pegan ni una vez No hacen nada Solo están en guardia Mira como hace el moonwalker Joder Bueno, vos A ver, macho ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya está, ¿no? Finisher Y una vida de regalo Sería como una fase de bonus o algo así, ¿no? Sería como una fase de bonus